Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de 36 preguntas para enamorarte de mí, de Vicky Grant Clave número 1 La novela la publica el sello Crossbook de Planeta con su tradicional tapa blanda con solapas La novela tiene 355 páginas en las que vamos a conocer a dos personajes que a través de las interacciones de sus preguntas se conocerán y podéis enamorar, o no Confirmando así que si pasas el tiempo suficiente con una persona o la amas o la odias La vida es así de dura Clave número 2 La novela nos presenta a Pau y a Hildy dos jóvenes que se presentan voluntarios a un experimento de la facultad de psicología que intenta averiguar si es posible reproducir artificialmente los efectos o los sentimientos derivados del enamoramiento Ambos empezarán a llevar a cabo este experimento y todo lo que suceda entre medias es una incógnita que os dejo que os responda esta entretenida historia Clave número 3 La trama consiste en, si conseguirán contestar a todas las preguntas La novela está desarrollada en torno a una trama muy claramente expuesta muy sencillamente planteada no tiene especiales complejidades Creo que los giros más interesantes que se dan en esta novela es a través de la historia personal de los personajes que se va desarrollando mucho más de lo que entraba dentro de mis expectativas como lectora Creo que la autora ha conseguido muy acertadamente plantear una historia en la que la forma en la que nos comunicamos actualmente que ha cambiado mucho debe ser mucho más directa y a la que se le han restado una cantidad importante de rituales y por lo tanto creo que la autora ha capturado esa esencia la esencia de ese concepto en esta novela de forma muy certera Clave número 4 Teniendo en cuenta que yo en principio espero algunos personajes relativamente planos que no dieran especial de sí y que simplemente se dieran a conocer a través de las diferentes preguntas que se van planteando Me ha sorprendido bastante porque se han salido un poco de los casilleros que parecía que yo quizá mentalmente les había asignado La autora ha sacado de ese molde inicial ha sacado a los personajes y les ha dado muchísimo más dinamismo los ha entregado un poco más a la historia y les ha hecho partícipes de una forma de relacionarse que es muy distinta Clave número 5 De una forma u otra está narrada en primera persona desde el punto de vista del personaje femenino Ili a través del cual vemos no solamente cómo se van desarrollando los diferentes contratimbox que tienen lugar va a la hora de crear pues un poco más de grosor para la historia que vamos a conocer en esta novela Lo que más me cautivó de esta novela desde un primer momento la capacidad de este personaje de identificarse quizá con cualquier persona ser absolutamente anónima y a la vez tener personalidad propia tener más dinamismo en sí y creo que está muy bien representada en cuanto a eso La novela está muy bien narrada hace una combinación estupenda de un formato de mensaje de correspondencia y a la vez lo integra bastante bien dentro de una prosa muy sencilla muy simple que simplemente transmite los sentimientos de los personajes Clave número 6 Si algo tengo que señalar de la novela es que yo me había hecho una idea quizá desacertada de ella y había plantado desde el principio mis prejuicios me sorprendió el encontrarme con ciertos tonos ciertos matices y desde luego tener unos personajes tan terriblemente entretenidos y si algo he disfrutado muchísimo de la historia es que son unos personajes terriblemente entretenidos graciosos que te hacen reír que te salgan una sonrisa o que te llevan a las lágrimas muy rápidamente creo que el autor ha conseguido captar esa esencia de la capacidad de emocionar con sus personajes y las historias que timen de fondo mucho más allá de la simple interacción de pregunta y respuesta y a través de ellas también ha conseguido desplegar bastante bien la historia la trama y lo que es la esencia del reto que plantea desde el título en definitiva ha sido una novela muy entretenida que he disfrutado muchísimo que se lee muy rápidamente y se absorbe muy fácilmente por su simplicidad desde un primer momento os animo a que descubras entre seis preguntas para enamorarte de mí y que me dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones si ya la habéis leído o porque os llama la atención si todavía no la habéis hecho como siempre no olvidéis suscribiros darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!